Hay los que marcan al iPhone, a los que preguntan queriendo saber Aquí les dejo la historia, la que en mi memoria yo recuerdo bien Les juro que no es mentira, ni una fantasía, o algo que inventé Yo vi de cerca la muerte, cuando allá en el puente he tirado, quedé La droga era mi refugio, porque yo del mundo no quería saber Llego un compa de repente, me tocó la frente y no hallaba que hacer Dijo no tengas pendiente, porque con la muerte yo ya negocié Pues me firmaste un contrato, solo con tu sangre tuvo validez Tu alma quedó en garantía de una mejor vida, quisiste tener Y es la tracalosa de Monterrey Y llegaron los que mandan, los jefes Y esta historia es verdadera y aunque no lo crean fue lo que pasó Tal vez fuera en el invierno, pues no me arrepiento y vivo mejor Tuva y Miami, Las Vegas, mujeres y apuestas son mi diversión Hoy tengo barro y negocios, amigos y socios me saben tratar Aquella vida de perro que duele el recuerdo ya no volverá No soy el mejor ejemplo, pero en la miseria no aguantaba más El diablo tiene mil caras, son buenas o malas según la intención Se presenta de mil formas siempre aprovechando cualquier situación Me sacó de la pobreza, cumplió su promesa Y hoy su ahijado soy Y hoy su ahijado soy Y hoy su ahijado soy Y hoy su ahijado soy